Sí, en su carácter tiene algo muy simpático y es que es un poco cerebro-boca. Es muy puntual que está pasando en este momento y que es muy importante para ella. Es muy divertido, es muy nostálgico, pero con esta nostalgia bonita de recordar. Divertirse, cantar, bailar, reírse y salir con ganas de celebrar la vida, porque creo que es un homenaje a la vida. Sí, después de que ese que me llama solo me la receta de la camina en tu red. ¡Oh! ¡No es la vela de calentidad! ¡Tell me more, tell me more! ¡Aguanta más! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no!